Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Augusto Montoya y en esta oportunidad vamos a hacer un tutorial de cómo hacer... Disculpen, está pasando un heladero. Vamos a hacer un tutorial de cómo hacer un modelamiento de transporte de contaminantes de un botadero minero. Este botadero minero va a lexiviar minerales. Estos minerales van a llegar a la napa freática y de ahí se van a transportar hacia los cursos de agua. Este va a ser un tutorial de cuáles son las principales consideraciones para que ustedes puedan modelar este escenario. Esto está hecho en Modflow con ModelMuse y vamos a hablar un poco de lo que son el régimen de flujo. Entonces, aquí tenemos todos estos archivos que ustedes están viendo los van a estar disponibles en los links en la descripción de este video. Entonces, acá lo que vamos a hacer es... Vamos a ver cómo está el régimen de flujo. ¿Qué les parece? Este es un modelo complejo. Yo lo quería hacer complejo porque yo quiero que vean cómo es una simulación real de lo que es una pluma de contaminantes. Y no quería darles como que una cosa muy sencilla, ¿no? Por eso es que también el manejo de los datos se van a dar cuenta y espero su paciencia porque va a demorar. O sea, ahorita estoy haciendo para que... Ven, para ver los... Los estos... Y demora, demora, demora. Muy bien, entonces veamos esto. Y acá ponemos... Control Data. Y aquí ponemos... Datasets Optionals... No, Datasets Optionals... Sí, recortamos. Control Data. Datasets Optionals. Mod Results. 3D Data. Get1, PS1. Y acá le cambiamos porque nosotros queremos hacerlo en azules. Le ponemos a Play. Y está leyendo. Y está leyendo. Y sigue leyendo. Y sigue leyendo. Gramos. Lo que vamos a hacer es vamos a mostrar tanto las líneas equipotenciales como Cross Sections, la sección de corte. Ok. Entonces nosotros acá tenemos la huella. Esta es la sección aérea y esta es la sección de corte y esta es la huella. Nosotros vamos a simular que los contaminantes ya llegaron a la napa freática y en realidad demora un poco. Demora. Llegar de la superficie o los lexidos a la napa freática. Esto de acá para calcular cuánto pasa de la superficie a la napa freática es a través de ModFlow UZF. Que es otro paquete de ModFlow, pero UZF no tiene transporte de contaminantes. Pero si quisieran evaluar cuánto se va a demorar las infiltraciones a llegar ahí, usen UZF. Ok. Muy bien. Entonces tenemos esto de aquí. Lo que podemos ver acá. Son las cuencas. En realidad el botadero está muy cerca de las cuencas. Ya. Aquí están las cuencas. Sin embargo, vemos que en realidad las filtraciones del botadero van a estar en destino hacia abajo y hacia esta dirección. Se puede ver. O sea, aquí las líneas equipotenciales van. Estas son las líneas equipotenciales y las de flujo irían en esta dirección. Así. Y así. Muy bien. Entonces estamos analizando cómo es el régimen de flujo acá. Aquí hay mayor carga. La napa freática está más alta y aquí la napa freática está más baja. ¿Por qué? Porque acá hay más elevación y acá hay menos elevación. Ok. Luego de ahí, ¿cómo configuramos nosotros ModFlow para que represente transporte de contaminantes? Entonces vamos a sacar un modelo. Estamos usando ahora ModFlow NBT. ModFlow NBT es un solucionador. Que es un buen solucionador para lo que es las topografías complejas o las geometrías complejas o medios fracturados como lo que nosotros tenemos en los Andes. Entonces, si nosotros tuviéramos medios más acuíferos porosos, quizás sea un poco más fácil o sea fácil hacerlo con ModFlow NBT. Pero ya que estos son son más complejos, entonces tenemos que hacerlo con ModFlow NBT. Muy bien. Entonces vamos a Package and Programs. Y vamos a... Aquí está. Aquí donde dice MT3MS, a ustedes les sale todo esto, les sale todo esto desactivado, pero nosotros tenemos que activar este. Cuando se activa este, se activa este. Este de acá es el paquete de transporte y este de acá es el solucionador. Siempre se activa, no puedes desactivar uno con otro. Nosotros vamos a tomar en cuenta que nuestro contaminante le da advección, que significa que nuestro contaminante va con el régimen de flujo. Que también tiene dispersión, significa que nuestro contaminante se dispersa con el flujo. Y que a su vez tiene fuentes, fuentes de contaminante. ¿Por qué? Porque el botadero minero es una fuente de contaminante, ¿no? Luego de ahí seteamos que nosotros queremos dos contaminantes que son sulfatos y hierro. ¿Ya? Muy bien. Y que las unidades están en gramos, ¿no? Gramos por... Gramos por metro cúbico es igual a miligramos por litro. Entonces, todas las unidades que usemos, en realidad, van a ser gramos por metro cúbico, pero para nosotros van a ser miligramos por litro. Ok. Cerramos acá. Ya. Luego de ahí vemos el tiempo. Modelo, modelo, tiempo. El tiempo acá, lo que estamos en el modelo de flujo, es donde dice ModFlow, que son 30 años en segundos. Y está en estado uniforme. Mientras que el modelo de transporte también son 30 años. Pero acá tiene otras iteraciones. Acá puede correr hasta 10 mil iteraciones. ¿Por qué? Porque en realidad, y esta es otra cosa que vamos a ver, que ya viene de lo que viene a ser transporte contaminante. En el transporte contaminante, el time step no lo defines tú, sino lo define en número de curantes. Entonces, lo que te está diciendo acá es que puede correr hasta 10 mil iteraciones. A ver si con esas 10 mil iteraciones cubre los 30 años que tú has dicho. Eso es lo que está diciendo. Muy bien. Entonces, ya hemos visto todo el ModFlow time. Vamos a correr nuestro modelo. No, vamos a ver nuestro botadero. Nuestro botadero. Es este de acá. Vamos a ver cómo está seteado en ModFlow para correrlo. Entonces, tenemos aquí, tenemos acá WaterTable P1S1. Acá tenemos evapotranspiración de tanto a tanto. Pero acá está, Sink and Source, significa que esta es una fuente donde de aquí está saliendo una concentración específica. O sea, toda la recarga que pueda venir de este lado va a tener esta concentración de 1290 para los sulfatos o 286 para el hierro. Y en los 30 años. Entonces, esta es una fuente continua. Acá sí se puede poner que tú tengas una fuente discontinua. ¿Qué significa? Que en realidad solo contaminaste durante 5 años y el resto, la flujo contaminante siguió andando. Ok. Ahora sí, vamos a correr el modelo. Lo corremos. ¿Ves? Entonces, empezamos a correrlo. Este es, vamos a correr ahora el modelo de flujo. Ah, otra cosa es que este botadero en realidad sale del WaterTable. ¿Por qué? Porque en realidad, imagínense qué pasaría si el botadero, si ustedes hubieran puesto la fuente en la superficie. En la superficie es acá. Si ustedes hubieran puesto la fuente en la superficie, hubiera indicado que el modelo dice, ya, yo quiero aportar de concentraciones a la tasa de recarga que hay. Pero, en realidad, esta zona está desconectada. O sea, ¿qué significa? Que no hay agua. Entonces, como no hay agua, o sea, como que no hay flujo saturado de aguas subterráneas, en realidad no aplica nada. ¿Ya? Entonces, el modelo no reconoce todavía a qué altura aplicarlo. Por eso es que nosotros tenemos que decirle que en realidad está siendo del WaterTable. Muy bien. Ahorita está compilando los datos para correr el modelo de flujo. Yo le voy a dejar acá mi correo. Aquí está mi correo. ¿Ya? ¿Ya? No puedo poner más grande, creo. Aquí está mi correo. Aquí está mi correo. Yo sé que alguno de ustedes tiene mucho interés en desarrollar más modelos de contaminantes. Yo quiero, en realidad, hacer más tutoriales de contaminantes. Entonces, me interesa, sobre todo con Modulo, con Model Muse y MT3MS, etc. Entonces, escríbame, cuéntenme sus dudas. Yo veré cómo hay algún ejemplo para hacer que estos conceptos de transporte de contaminantes, que son conceptos que en realidad pueden ser un poco duros, pero que en realidad una vez que los aprendes, tú tienes mucho potencial de devolverla, de hacerlos por tu propia cuenta. O sea, ¿qué significa? Que en un principio pueden ser un poco difíciles, un poco abstractos, pero una vez que los aprendes, ya puedes hacer muchas más cosas y para eso necesitas tiempo. ¿Ya? Entonces, por ese lado, es una cuestión de conversar y lo que sí me gustaría es que se desarrollen muchos más conceptos, que se tengan los conceptos sobre este transporte más claros. Y sobre la base de eso ya se pueden aplicar medidas de remediación, ¿no? Entonces, yo creo que ahí va el hecho en que cómo podemos interactuar ahí. Porque si no se comprende el modelamiento, en realidad, de aquí que llegues a un plan de remediación está bien lejos, ¿no? Y de ahí vas a contratar a un especialista que en realidad quizás te pueda dar cosas. Lo malo del plan de remediación es que demora mucho tiempo y puede gastar mucho dinero. Entonces, si tu plan de remediación no es el adecuado, estás gastando probablemente dinero público, dinero de una empresa, este, en algo que no funciona, ¿no? Muy bien, también síganos por nuestro Facebook, GuidaHatari, por nuestro Twitter, GuidaHatari. Si tienen preguntas sobre esto, sobre este video, también mándenos por el Facebook, más que por el YouTube. Casi no, no, este, casi no utilizamos, respondemos los comentarios de YouTube. No gustaría, pero no tanto, no estamos tan conectados con este canal. Bueno, ok, sigue, va a demorar un poco, ¿qué más puedo explicarles de esto? Ah, mientras sale. Luego de correr este modelo de flujo, vamos a correr el modelo de transporte. Para correr el modelo de flujo es este de acá. Es este de acá. Y para correr el modelo de transporte es este de acá. Entonces, este es el modelo de flujo y este es el modelo de transporte. Este de acá corre el modelo de partículas y este de acá corre el modelo de balance hídrico. Otra cosa más que deben saber, que cuando el modelo ha terminado, aquí probablemente ya terminó de iterar, pero todavía no te ha dado toda la cantidad de datos que necesita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el modelo ha terminado, acá sale un puntito amarillo y acá esto sale en gris. Muy bien, entonces seguimos esperando. A otra cosa, que en realidad en este proyecto hay tanto un botadero, no es el único botadero, también hay unas presas relaves. La voy a poner. Ya, aquí está la presa relaves, lo aparece. Ya, y si ustedes se dan cuenta, nosotros hemos modelado el transporte contaminante sin los tajos. Y este es otro tema también, porque hay mucha gente que pregunta, ¿y por qué? Porque si los tajos pueden estar interactuando con los transportes contaminantes, hay otro tema que es la escala temporal. Ahí está. Entonces, en la escala temporal, mucho de los transportes contaminantes demora mucho más de lo que se drenan e inundan los tajos. Entonces, por eso es que nosotros tomamos que los tajos están llenos. Muy bien, aquí tenemos esto, acá cerramos. Vamos a ver algo del balance hídrico. Bien, entonces aquí está un poco más. Aquí está el balance hídrico. Acá indica que el principal ingreso es la recarga con un cubo, y de los cuales sale principalmente por la red hídrica con 860, por evocotrapilación con 224 litros, y un poco a través de algunas lagunas que hay ahí, ¿no? Entonces, en la discrepancia, todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Entonces, el modelo está bien hecho. Muy bien, o ha simulado bien, no es que esté bien hecho. Ya, ahora lo que vamos a hacer es vamos a correr el modelo de transporte contaminante. Entonces, acá, con esto de acá, flechita aquí hacia abajo, pone aquí, y acá graban, sobreescriben, yo ya tengo algo, sí, lo sobreescribo, y empieza a correr esto de acá. Ahorita está compilando todo para que el modelo pueda correr. Y aparece esta hermosa ventana de aquí. Esta hermosa ventana de aquí es como está corriendo de 23 meses en el bache, o en la pantalla negra. Bien, lo que le está diciendo, nosotros le hemos dicho que el modelo va a correr 10.000, o hasta que se cumpla los 30 años, o hasta que haya 10.000 iteraciones. Entonces, nosotros recién estamos en la 30. No se ven muy rápido los números, pero también está indicando cada cuánto está avanzando los time steps. En realidad está avanzando cada 100 días, y también sale el tiempo acumulado, ¿no? Entonces, este modelo de acá, este modelo para usted, debe estar demorando, depende del procesador, en unos 10 a 15 minutos. Pero nosotros no vamos a llegar a eso, ¿por qué? Porque no quiero hacerlo de 30 minutos. Yo lo voy a cerrar, ustedes en su casa lo pueden esperar, y yo voy a cargar los resultados que ya tengo. Entonces, para cargar los resultados que ya tengo, yo tengo esto. Y yo tengo acá, pluma contaminante de sulfatos. Aquí, con esta opción de acá. Con esta de acá. Lo pongo como color grid. Y aquí va a aparecer la pluma contaminante. Está cargando. En realidad ya es un modelo complejo. Y yo la he seteado para que solo me dé la pluma contaminante a 30 años. Usted puede setear para que le dé la pluma contaminante a 15 años, a 20 años, etc. O cada año. En mi opinión, en realidad, es bien pesado trabajar con los resultados. Entonces, lo que le recomendaría es que lo cojan más que todo a 30 años. Porque, porque, este, o al final, o escojan cada, mínimo cada 15 años. Porque si no, es, aparte que no es mucha diferencia, ¿no? Muy bien, ahora lo que voy a hacer es, voy a mostrarles aquí, cómo está la pluma. Estoy subiendo de capas. Y acá le pongo en Data Visualization, que se va a demorar. Lo que pasa es que le tengo que... Hay algunos detalles aquí que no les he contado, que hay inconvergencias numéricas. O sea, hay ciertos errores numéricos que están asociados un poco a cómo se ha configurado el solucionador. Y, entonces, tenemos que hacerle con un filtro para que no salgan esos errores. ¿Ya? Los errores se pueden mejorar. Es cuestión de entrar en los parámetros del solucionador. Y empezar a ver cómo está variando. Quizás mejorar algunas condiciones de borde. Quizás mejorar alguna geometría. Quizás cortar el modelo, etc. Hay varias cosas, hay varias cosas que se pueden hacer antes de decir que el modelo no sirve. O sea, este es un modelo que presenta algunas pequeñas incongruencias numéricas que las vamos a filtrar. ¿Ya? Pero hay mucho más de lo que se puede hablar antes de que alguien diga que este modelo no cumple con las exigencias internacionales. Ok. Entonces, acá le ponemos cero y acá le vamos a poner dos. Muy bien. Ahí está. Está cargando. Está cargando. Ok. Ya está. Cero punto. Ya. Entonces, acá nosotros vemos cómo está la pluma del contaminante. Entonces, vemos cómo la pluma se está transportando acá. Y acá, a su vez, vemos cómo la pluma se está transportando en esta dirección. ¿Ya? Entonces, vemos que, por ejemplo, aquí ya debería llegar a los cursos de agua acá en 30 años. Pero vemos que, a su vez, la mayoría de contaminantes se está yendo hacia abajo. ¿Ya? ¿Qué más estamos viendo? Bueno, en corte también está indicando que el contaminante se está yendo hacia abajo. O sea, que más que todo se está yendo. Yendo hacia abajo antes de que esté conectándose, ¿no? Interesante. Luego de aquí, vemos que, en realidad, otras cosas que vamos a tener que utilizar más tiempo, quizás 150 años, quizás 300 años, para ver cómo este contaminante está afectando el curso de agua. Y luego de ahí, vemos acá, si nosotros nos colocamos con la figurita, con la flecha, vemos abajo la concentración de los sulfatos, ¿no? Y luego de ahí, hay herramientas de esto para hacerle interfase con el GIS, o sea, para exportar eso con el shapefiles, etc. Pero bueno, eso serán cuestiones de otros tutoriales. Muchas gracias por habernos seguido en este tutorial. Ya saben, si ya no, suscríbanse a este canal de YouTube. Esperamos poderle llevar bastantes otros tutoriales que les sirvan. Y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego.